Aún recuerdo esas noches junto a ti Y hoy despierto y no te tengo junto a mí Cada mañana me pregunto qué será A lo mejor un día de estos volverás Triste y solo, hoy me encuentro Encerrado en las paredes de tu amor Y hoy grito por tu odio Voy a perderme Nunca la trago hasta olvidarme de tu amor Juré ser fuerte Pero mi mente le hace caso al corazón ¿Quién va a quererte? Como lo hice yo Antonio Alcalá Escucha bien esto corazón Y no te voy a negar también que No ha sido nada fácil el estar tan lejos de ti A cada rato me pregunto si alguien te haga feliz Día y noche me voy a ver Intento llamar y luego vuelvo al cielo Mejor seguiré pisteando que algún día te olvidaré Triste y solo, hoy me encuentro Encerrado en las paredes de tu amor Y hoy grito por tu odio Y hoy grito por tu odio Voy a perderme Nunca la trago hasta olvidarme de tu amor Juré ser fuerte Pero mi mente le hace caso al corazón Pero mi mente le hace caso al corazón ¿Quién va a quererte? Como lo hice yo No, 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 no No, 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 no